A las pods de Modern Warfare 2 le pones una mira de frecotirador y ya está. A ver las miras, se va bien, ¿eh? Yo hago la misma, mira. Está guapa la mirada. Mira, está ahí mi primo. Pasa que no aguanta la respiración. Nada, tampoco hace falta. No se mueve mucho. Vale, pues... vamos para adelante. Cuidado con el primo ese. Es mejor ignorarlos al final. Si. Hombre, te llevas puntillo gratis. Por lo fácil es... Le metes un este y te va llevando puntos. Está aquí delante la pista. ¿Dónde? Si, ahí adelante, ¿no? Ten cuidado con la Springfield, cuando des un tiro... No pierdes la bala. Tienes que darle a la R. Para que meta otra. Espérate, esa la voy a matar porque... Me da igual delatarme un poco, pero... Si, la prefer es de un tiro y luego tienes que recargar. Está aquí dentro. Espera, espera. Caballito. Rentan mucho las pistolas para... No, no está aquí dentro. Está mucho más adelante, mira. Dijo, no. Tardecisimos. Me engaña el puto. Si. Está aquí. Vale, eso explota. Cuidado. Vamos a abrir la puerta Pues no se abre ¡Vaya puta mierda! No tiene física, ¿no? Cuidado He visto la de ráfaga, esa es la habilidad La que tienes que poner cuando vayas con pipa Dispara rapidísimo de cadera Si, por ahí Vienen al ruido Joder, aquel día va en el fuego, tú Nos fuimos aquí arriba y campeamos un poco, ¿o qué? ¡Joder, puta! Es que van a venir al ruido, seguramente Ahora lo suelen de ir, tío Sí, tío Más rápido Vale, tenemos trampas Las voy a poner en las escaleras Ten cuidado con las pistas que no te mata pero te hace polvo Ah, antes cuando maté al notas ese que estaba ahí arriba A los últimos que matamos Sí Puse una trampa en la puerta Y me quitó vida Y me quitó vida Pero como iba rápido Me parece que no me quitó tanta No, la pieza te mete... Me parece que te mete como uno que esté sangrado Pero es más... Es como... Pasa como en el... Pero no te quita la barra, eh No, no Pasa como en el... Como en el Rainbow Seas Hay un personaje, el... 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 Lesión Que mete un pincho en el suelo Y te quita vida poco a poco Pero en verdad eso es para alertar Para saber que viene por ahí la gente Por lo mismo, pasa mal No, no viene Sí, parece que se han cagado No sé, pero parecía que venían... Que iban a unir a saco y no Espérate, que está aquí mi primo Vale Está guapísimo Y luego tienes armas AML, eh Hay espadas, tío Hay espadas, hay arco Vámonos Puede ser en plan... Niña total, eh Sí Y hay... Hay de noche también, eh Y hay varios mapas Este no es... Para, para, para Irán haciendo tiros atrás, eh Sí, los dea, tío Pero no sé si van a venir Es que no sé si qué están haciendo ahí Puede que está ahí el boss Pero es que es aberto Vamos a la siguiente pista Hay varios mapas No sé si hay dos o tres Se entiende rápido el juego Parece complicado, pero... Sí, nada No, es... Es fácil de entender, pero... Pero... Pero luego es chumo de dominar Porque... Hay muchas movidas Hay muchas... Tiene muchas mecánicas el juego En plan lo de las piedras, ¿sabes? Le tiras las piedras para no hacer ruido Y tal Puede ser en plan full ninja, si quieres Tienes estas máquinas para hacer ruido Tienes muchas mecánicas para hacer el ninja, tío Eso es lo que... Lo que mola Nosotros estamos yendo ahora más a saco, pero... Podéis ir en plan full ninja, tío Con las piedras Eh... vale, así no ¿Dónde está? Ah, está, está en la derecha Vale, está... El bicho ese que... El que tiene... Vale, la reviento Ya no tiene nada Estas puertas no sé si están abiertas por defecto, eh No Vale Está ahí delante, ¿no? ¿Dónde? La siguiente pista está para allá No sé, ¿porque se ha agartado? Ah, vale, corre, corre, corre No pares Te persiguen las... Las... Las moscas Las moscas Lo malo de la springfield es que cuando falles el tiro te quedas un poco vendido Y con las parpas ahora mismo Pero bueno, mejor Sí, pero yo... Yo prefiero... Sí, yo prefiero tener un tiro y tal Y pegarlo y que muera Vale Vale, ya lo tenemos ahí Mira el mapa Desde aquí estoy bastante Vale Podemos... Ahora que sabemos dónde está la ubicación Podemos cambiar A los que entren Poder entrar a nosotros a matar al boss Ehhh... Tu un muerto Ah, no Es el... Vale Es allí No hay peña, ¿no? Pues es lo que hay que ver Es allí No hay que ver Ya, pero también puede estar fuera campeando Hacendo... Haciendo la guarda, tío Tiros Sí, de la derecha Es que me han arcado ahí Si la dos veces marca así Como para decir... Hay peña aquí Vale El perro, el bicho de fuego no lo mates Que le, no sirve Vale Espérate, espérate Pues va a tocar matarle Matarle o correr hacia, hacia dentro Corre, bueno, viene, viene para acá Bueno, mate Corre, entra, que viene Vale, el bosque está Vale, hay gente, hay gente ¿Y eso? No jodas Hay gente, eh Mira, usa un montón lo de la visión Y escucha Usa la visión y escucha ¿Ves cómo se oye el susurro? Eso significa que hay gente de cerca Por eso, hay peña de cerca Así que va a tocar campeón un poquito Otra persona de otro viento, digo Esta pistola mata de dos tiros Pues... Consilenciador no lo sé, tío Tú le spameas a saco ¡Eh! Está ahí, bien, bien, bien No me lo creo Soy gilipollas, tú Ya que le he fallado cuando me mates Está aquí Va, va, va Ya que le he fallado, colega Le he dado, le he dado Vale Ya que le he fallado, tú Me he caído No jodas Bueno, nos matamos al mismo tiempo Rive, ven Voy Nos matamos al mismo tiempo No me jodas Métete, métete dentro Métete, métete Corre, corre Métete, métete Te he abierto la puerta esta Brutal Vale, hay que volver, eh Vale Le mataste fuera, ¿verdad? Sí Pues... Voy a tirar una piña Joder, tío Puto zombie Con este te curas, eh Con este te curas Con eso Vale Estoy jodido, munición Vale, está aquí, está aquí Está en la ventana Cuidado Tiro piña No me deja curar Estás envenenado Vale, pues ya No dispares, no dispares Ese es el boss Ese es el carnicero El otro sigue dentro, eh Está aquí el tío que mataste Le quito la pipa ¡Ah! Buenísimo Buenísimo Me caí, tío Le iba a matar y me caí No, pero le ha matado El tío tiene que estar haciendo el rodeo ¿Cómo matamos al boss? A tiros Pero es que está el tío dentro todavía, eh Está haciendo el rodeo No voy a asomar Yo a ver si hay otra entrada Voy a abrir, eh Aquí hay munición, eh Escondido, cualquier esquina ¿Tú lo viste? Si estaba en la parte de arriba Cuando le vi la última vez Cuidado, baja el carnicero Vamos a subir por aquí Cuidado con la verja Si vas agachado no suena ¡Hostias! Le disparaste ¡Corre, corre! ¡Ruseo, ruseo, ruseo! Intenta salir por la ventana Por aquí Sal por aquí Corre, corre, salta No está, no está, eh No está, no se piro Comprobao Se ha ido, ¿no? Hostias, es el que Nos estaba siguiendo todavía El bicho de fuego Desde antes que la alertamos Hijo de puta Y yo no sé si te puedo curar Creo que no A ver, ¿no te muevas? No Me curo Me curo a mí Ah, había botiquín Lo cogiste antes Ven Sí, pero el que no me deja Yo tengo botiquines Pero no me deja No, no, pero aquí Mira, mira Ese Eso es aparte Es una cura completa Tómatela No te deja Eh, ruidos Dentro ¿Tú crees que le he matado? A lo mejor No lo sé, tío Es que ha sido raro Eso ha salido por patas A lo mejor no puedo con el boss Y me piro Vamos a matar al boss Pues sí Deberíamos Cerrar un poco las puertas Aunque sea Pues nada Ahí está, tiro Sin más Voy a intentar quemarle Así que alejate un poco de él Vale Vente para acá Vale Corre, corre Corre, corre Por arriba Si tuviéramos un martillo Le dábamos a martillazos ¡Hostias! Me quema, me quema Me salgo por fuera Es duro el cabrón Si, es duro Tiene vida Pero Se le mata Ha tocado, eh Porque me he metido 20 tiros ya Si, si Tiene barra de vida Mi parte Vale Tengo otro fuego Se lo voy a tirar Qué sitio más pequeño Va a pegarse Fuera Si veas que te quema Me intenta salir fuera, eh Vale Viene por mí ahora Está flojito ya Un corte de vida, eh Madre, me ha matado ¿Quién? ¿El bicho? No, no Tío Ahí el tío arriba ¿Qué dices? La coña es que le he metido un tirado En la cadera Te dieron murió ¿Dónde está? Muerto Muerto el tío Locura, ¿eh? ¿Eh? Locura, salvo Me intento al curar Joder Me va a cerrar la puerta El hijo de puta Nada, rápido la vuelta Me puede revivir Me parece Sí, pero El problema es el boss Tío Intentarlo Nada, lo mata Tiene poco ya, me parece Sí Ah, me muero Está mukeado ¿Cómo? Está mukeado el bicho Corre, corre Huya, huya Tú huya, huya Hostias Hijo de puta Hijo puta Que me quema Tú, que me están disparando de fuera También, pero esto que es Que me han pegado un tiro de fuera Tío Me están disparando Te voy a hacer el apoyo Me mataron Está un tío fuera Un tío fuera Mirando pa La calle, tío Claro, estás Es que has muerto Has muerto ya Tres veces Cada barra que Cuando caes Cada vez que caes Pierdes una barra Son dos Dos veces Ha caído Que diga, dos veces Cada barra que pierdes Es una vez que ha caído Sí Sí Sí, puedes ir agachado Si ves agachado Me revive fácil Marca un ruseo ahí Antes de que venga el tío Corre, corre Te están disparando Ahí, agachado Agacha ya Agacha ya Vale Es que está Vamos a meternos dentro Joder Joder Está flojo Ya, pero Es que la puta Tenemos gente Encima Ahora para campearlo Va a ser jodido Tío Yo casi sal Escucha Yo casi saldría Y terminar Esperaría que lo mate Alguno ¿Eh? Que lo mate otro Ah, cabrón Que viene Vámonos Vamos a salir Vamos a salir No, que lo mate otro Tú Campeamos al boss Vámonos Por aquí Corre Aquí, aquí Tío, tío, tío Muerto Este tío Iba por pipas Tú Iba mirando Iba mirando Pa cuenca Tú No, no sé Se piensa que estamos Adentro Matando Por eso digo Es mejor engañarles Ir a A nuestra bola Ahora Ahora campeamos nosotros Al que vaya a matar Es que estar dentro Es una putada, tío Cuando hay peña Tiene que ser de tres Sí No, eso también Es un grupo de dos Pero que Para matarlo rápido Ah, sí, sí No, lo campeamos nosotros No hay problema Tenemos Hay 41 minutos Todavía de partida Sí, pero debería estar Jugando ya el gol Ya Pero Es que aguanta mucho, tío Pues más Y sí Le debí de dar 15 balas Ya no Aguanta, aguanta Con el martillo Este a lo mejor Lo bajamos rápido Yo creo que está hecho Para que lo matemos Entre tres Hombre, imagino Que le va a agarrar Un poco la vida A esto, pero No, abriguamente El tío A ver Al final no tiene tanta vida Lo enchufamos bien ¿Eh? ¿Le hace daño el muerto? Sí, sí, sí Bueno Sí, claro A este a lo mejor no, ¿eh? Es que no lo sé Sí, claro Un tío A lo mejor A lo mejor hasta se cura Según el juego Según el juego Hasta se curaría ¿Sabes? ¿Te imaginas? Pues no lo sé No lo sé Hostia, mira Mira qué pixel tenemos aquí Dentro del este Sí, ya me he fijado Hostia Y puedes disparar a través, ¿eh? Bueno, sería muy chato Sí, sí, sí Puedes No voy a hacer la prueba Pero puedes Disparar a través de esto Están muy raras, ¿eh? Sí Puede ser que el tío que matamos al final No, no era No, no era ese No era ese El otro estaba más espabilado por lo menos Este ahí va por pipas No va a pasar nada Aguantamos un poco Y si piensen que a lo mejor hemos muerto Yo que sé Ya, la puta es que tengo una barra Ya Y yo dos Que es como si fuera una casi Porque es una grande y una pequeña Que estamos muy jodidos los dos Y luego hay que esperar un tiempo y tal Hemos estado bastante jodidos No, no la recupera Venga, vamos a darle No la jugamos Pero la putada va a ser extraer No tengo trabajo conmigo A ver Tampoco creo que hay mucha gente ya Eh, está una rayita Espera, espera Le hemos dejado antes así de poco de vida Con ese toque Que no lo sé A mí no me sale la vida Arriba a la izquierda Ah, sí, está una raya Antes no estaba una raya La han disparado, eh Me acabo de enterar Pues la han tenido que Ves, está Ves 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 lo que te digo El tío sigue ahí Hay que ir a meterle Hay que ir a meterle, tío Buen gusto que no me haya mandado La verdad Nada, no hagas No hagas ventana que te da No tiene No tiene Localizado Ya Vamos Vamos a matar a alguien Vamos Sí, nos la jugamos Y que entre él Vale Vale, aléjate cuando Cuando esté muriendo, aléjate Vale, desterramos Y a esperar Ahora hay que cambiar Hay que cambiar las entradas Voy a poner un cepo Voy a poner un cepo en esta puerta Cierro esta Con candado No puedo cerrarla con candado Y hay que cambiarlo a saco ahora Hay que tener cuidado con la ventana también Es que es una putada El tema de la ventana abierta Vale Ya quiero un monotov Cierro esto He marcado pero sin querer Chaval Tensión, eh Pues imagínate esto Sabiendo que hay otros cuatro grupos más O tres O que sea Y solo hay un boss Al principio de partida Pero me ha pasado una vez Y hoy es una putada Que flipas Porque se han dejado Van a ir todos a por ti Me ha caído un rayo Sí, no Es normal Tú estás desintegrando al tío No, es que Tienes su historia Es fácil Al final Pero Tienes su historia El puto juego Está guapísimo La ambientación Y dos sonidos Y todo Es una paranoia Lo que me gusta Es que no hay nada Así que digas El rival tiene ventaja Porque tiene más Ya Todos son los mismos niveles Es verdad Hombre Yo ahora mismo tengo Por ejemplo Más armas de bloqueaje Que tú Porque se desbloquean por nivel Pero eso es como Los Hallow Duties Al final Pero digo Si tienes manos Puedes ganar Sí, sí Aparte Si ves de vez en cuando Lo del mercado De las armas Lo de los personajes Cuando vas a comprarlo Hay algunos que vienen Con armas de nivel alto Que los puedes pillar Vale poco dinero Y te los compres Y las usas Igual No te la bancan No Tienes miedo No Pues Cuando pillemos la ficha Miramos un poco Con el Wildhack Y donde esté Vamos a lo contrario O vamos a cazarle Por hijoputa Es que cazarle Se ha riegado Porque estamos Muy mal de vida Irnos por allí Sí Tenemos la vida De un jugador entero Ya No, ni eso Ni eso Tú tienes una bar Yo tengo una Y un poquito No es nada Con una pistola Nos bajan al tiro Sí De un tiro Pero eso Tenemos que intentar Ir a Rollo Ninja Ya Y yo Incluso iría Me dejas Pillarlo a mi ¿No? Los dos Se puede pillar dos Siempre se puede pillar dos Ficha Aunque vayas tres Vale Ya está Ya casi Vale Lo del Wildhack Tienes A lo mejor Cinco o seis segundos No lo gastes de golpe En plan No esté mucho rato Lo usas Y miras Hacia tu alrededor Para ver rápido Cómo es Está en esa dirección En la E, ¿no? Sí Donde la visión está Que tenemos Dame un segundo Siga ya el tío Vámonos Vamos en dirección Contrario Y escapamos Vamos por aquí Cuidado No, la puse yo Vale Hace un círculo Corre Ahora sí que hay que intentar no alertar a los bichos Ni perros ni nada Ahora mismo si nos encontramos perros O el tío de fuego Estamos muertos Literal Y en la salida En la estracción También hay que tener cuidado Que no haya nadie Aunque ya es lo que te digo Ha avanzado mucho la partida No creo que haya gente Ya No está siguiendo Sí, corre Está cercano Sí Vente por aquí Y le despistamos Si fuéramos alfas Iríamos a por él Pero no Es que no renta Cuando tienes el botiquín Y después de todo lo que hemos jugado Ya No renta para nada Voy a guardar los dos últimos segundos Que me faltan De wallhack Para la estracción No, no En este no hay que jugársela En este juego Y miren cuando tienes poca vida Si aún tienes la barra entera Te la juegas Pero así no En este juego Te metan un tiro Hostias Sí Te despistas rápido Aún así Nos puedes cazar Buah Tienes un tiro kilométrico De estos que Hay muy poca visión Perdón Estamos al lado Estamos al lado El tío ha sido tocampero Que no se ha movido Ni cuando hemos pillado El boss Es que no lo entiendo Sigue detrás Sigue detrás Hostia Nos está siguiendo a saco Entonces Y como sabéis Hijo puta Vamos a este chef Y si estábamos justo En el centro Podríamos ir Al de izquierda O a la derecha Carreta y Springfield Tío A cambiar con la mira Si Joder Campo abierto Esto total Hay cuervos Aretados Por ahí ¿Dónde está? A la carreta A veces no es carreta Viene Vete a tener matojo No pero Pero ponte en extracción Mira aquí Vente 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 para acá Corre Justo al centro Y agáchate 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 Que no te veas ¿Tienes wallhawk? Buah Viene 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 Bien a saco 12 10 Prepara la pipa Prepara la pipa No jode Ni asome Ni asomes No asomes Toma Jodete Cabrón Hijo de puta Pero como nos vio Que veníamos por acá Tenía wallhawk Este tío A lo mejor Escucha A lo mejor Coque un premio Y tenía wallhawk No sé Ha estado guapísima Esta maldita Igual Igual Fuerzo Igual Vivo Las patas No Ha estado Guapa Está Muy derecha Wallhawk Si Te nos da bien Si 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 Porque Sainz Más Tres patentes Eso es Chaval Si Es de darle Al coco Como tienes Tampoco Bueno Al revés Tienes muchas movidas Para hacer Cosas Es muy de darle Al coco Tienes piedras Tienes Los pájaros Para despistar Los perros Esos De la jaula Mostrar detalles Del linaje Mineral 26 Si 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 El personaje El de abajo La barra de abajo También Yo este personaje Lo voy a guardar Creo En un momento O lo siguen usando El mismo Es que no se Si No se Si Voy a seguir usando El mismo